Música Allá en San Jacinto, la cumbia está buena Allá en San Jacinto, la cumbia está buena Con rogui tabaco, un poco de vela Con rogui tabaco, un poco de vela Ué, 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 ué Música Suenan los tambores, la gaita se queja Suenan los tambores, la gaita se queja Ya los sonideros, toman su pareja Ya los sonideros, toman su pareja Ay, no más suena en la Guayaraca Ay, no más tambores Ya los sonidos, la gaita se queja Estos son mis amores colombianos Para los mexicanos Para los mexicanos De Colombia Sueñan los tambores La gaita se queja Sueñan los tambores La gaita se queja Ya los sonilleros Toman su pareja Ya los sonilleros Toman su pareja Dime Andres Landero Dime Andres Landero Dime Andres Landero Y por qué te fuiste Te fuiste pa'l cielo San Jacinto es triste Te fuiste pa'l cielo San Jacinto es triste Dime Andres Landero Dime Andres Landero Dime Andres Landero Dime Andres Landero Gracias.